Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio Estados Unidos 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 23 de octubre se va a disputar el Gran Premio Estados Unidos de la temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será en el circuito, en el circuit de las Américas en Austin, Texas Donde ha sido desde el año 2012, es decir desde hace 10 años y bueno, para este Gran Premio voy a apostar una vez más por el neerlandés Max Verstappen Que como sabemos ya ganó en el reciente Gran Premio de Japón su segundo título y ahora estoy apostando más que nunca por la escudería Red Bull Racing Que como sabemos, así como ya consiguió su sexto título de pilotos, ahora podría conseguir su quinto de constructores Así que le deseo tanto a Checo Pérez como a Max Verstappen toda la suerte del mundo para que lleguen de parte del equipo Red Bull al quinto título de constructores Y bueno, así que le deseo suerte a Verstappen para que obtenga la victoria y le dé a Red Bull Racing su quinto título de constructores Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao